Nunca lo olvidé, nunca me olvidó, nunca me olvidó, soy yo la ya Y la tuve presente, su familia piensa que soy delincuente Piensa en lo que dice la gente, por eso busca pa' que no le cuenten Y cuando fumo se arrebata, y le entra la calentura, dice que soy su cura Y cuando fumo se arrebata, ahí le da como de él, me tiré por mi dejo Y cuando fumo se arrebata, le entra la calentura, y dice que soy su cura Y cuando fumo se arrebata, ahí le da como de él, me busca pa' meter Mi chora se llama Mish, toda una parra bish, una muñeca lili, yo soy su motrito stitch Pa' su padre soy el cubo, dicen que estoy maluco, porque no le di la mano pero quiere tu cura Y cuando fumo se arrebata, se transforma en gasta, como mi lente con chiquierre que labra la vaca Ni con el otro, otro universo, que eso beso a Videl, me tiré a Videl pa' que yo la vaya a ver Nunca lo olvidé, yo nunca lo olvidé Nunca me olvidó, es que yo nunca me olvidó a mí Nunca me olvidó Y la tuve presente, su familia piensa que soy delincuente Piensa en lo que dice la gente, por eso busca pa' que no le cuente Y cuando fumo se arrebata, y le entra en la calentura, dice que soy su cura Y cuando fumo se arrebata, ahí le da como de él, me tiré pa' meter Y cuando fumo se arrebata, le entra en la calentura, dice que soy su cura Y cuando fumo se arrebata, ahí le da como de él, me tiré pa' meter Y cuando fumo se arrebata, y le entra en la calentura, dice que soy su cura Y cuando fumo se arrebata, ahí le da como de él, me tiré pa' meter Y cuando fumo se arrebata, entra en la calentura y dice que soy su cura Y cuando fumo se arrebata, ahí le da como de él, me busca pa' meter